No pensé que en el mundo pudiera encontrar Quien no me señalara que me pueda ayudar Lo siento por perderme, no era mi intención Te prometo mi amor, por el resto de mi vida ¿Qué viste en mí? Todavía me pregunto ¿Por qué me elegiste? Si yo iba en contra de ti I was forgiven for your love I was forgiven for your love For your love I was forgiven for your love I was forgiven for your love For your love I was forgiven for your love No pensé que en el mundo pudiera encontrar Quien no me señalara que me pueda ayudar Lo siento por perderme, no era mi intención Te prometo mi amor por el resto de mi vida ¿Qué viste en mí? Todavía me pregunto ¿Por qué me elegiste? Si yo iba en contra de ti I want forgiven for your love I want forgiven for your love For your love I want forgiven for your love I want forgiven for your love I want forgiven for your love For your love I want forgiven for your love I want forgiven for your love For your love Gracias por ver el video.